3 suelten a la bestia y el balón el balón y el balón el balón para entrenar como que no lo trajiste no trajeron el balón no es que no me digas que olvidaste el balón porque vamos a perder por default aquí traemos al nuevo integrante del equipo los vinagres a ver quiero ver este vinagre 24 7 vinagre 24 7 eso es todo es delantero me llega y no pero ya hablan en serio ante el balón y aquí que vaya a traer no 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 pongámonos en serio adentro estaba no 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 estén bromeando porque el balón y el balón y no trajeron el balón no pero mi madre es el encargado y no no puedes olvidar el balón no se puede no no se puede y la otra cosa que es zapatito blanco no pasan viejo como que no como va a jugar aquel día salieron volando otra vez van a salir volando ahí no no es que el amparazo con vos mi madre y ahora tengo ver a traerlo al segundo tiempo que venga media hora en venir es una hora y ya estamos como a diez minutos de entrar pero como se te ocurre el que dejar el balón no hay que bárbaro y ustedes no le dijeron ustedes por eso el balón ahí estaba en el carro era que niña lo trajo niña lo voy a dejar de río aquí toca de vanada pique y zapatos zapatos para jugar fútbol lo que y más que ahora y más que ahora lo que les prestó el ninja el equipo visitante trae que trae el equipo visitante ya se armó no ya valió el partido que la para su nombre que bárbaro está bueno de nada como a la tita por un millón por el número 10 a ver eso es todo papá oímonos